¿Preparada, Marian? ¡Tres, dos, uno, Marian! ¿Sigues rodando? ¡Tres, dos, uno, Marian! ¿Sigues rodando? Yo me lanzo de aquí. Sí, vale. Solta de las manos, por favor. Cabeza, pies y manos significa que soltéis de las manos. Cabeza, pies y manos al azar significa que os soltéis de las manos. Te has podido matar, te llegas a pegar mal aquí y te matas. Vamos a ver, todo está ok, no se ha trabado aquí ningún aperto. Un saltito para atrás y suéltate de la barandilla, ¿vale?